Con fervor patriótico, la comunidad educativa del Instituto Panameño de Habilitación Especial IPE celebró un desfile cívico inclusivo en las calles del corregimiento de Betania. Este es un desfile folclórico inclusivo, haciéndole honor a nuestras artesanas que confeccionan las banderas, a nuestros evanistas que confeccionan el asta y otro tipo de objetos, a nuestros colaboradores de piñata y a todos nuestros funcionarios de esta institución. Al son del tamborito, estudiantes empolleradas iban en sus sillas de ruedas engalanando las calles. Su condición especial no fue motivo para dejar de rendir honor a la patria en compañía de sus madres. No hay ningún tipo de condición ilimitante, ellos son parte de la patria también y tienen derecho a disfrutar y a honrarla como se merece. Nosotros convivimos en esta escuela con mucho orgullo y dándole gracias a Dios. El esfuerzo de los estudiantes durante varios meses de práctica quedó demostrado en cada baile e interpretación musical que hacían con sus instrumentos. Mis compañeros y yo hemos practicado muy duro para darles la presentación a ustedes, meses de práctica, en los desfiles les hemos hecho muy bien. Los estudiantes con condición con discapacidad también reconocen las festividades de patria, se les dan las clases que sucedió el 3, que sucedió el 4, la jeta gloriosa del 10 de noviembre. Los pequeños de la escuela de ciegos Helen Keller cantaron a todo pulmón a la tierra que es fuente del mundo, corazón del universo. Cuando veo tu bandera de precioso tricolor, abrazarte con mi acudido, quisiera, expresándote mi amor, la mamá de la paz. Feliz día de la patria y espero que la estén pasando bien. El mensaje del IPA a la población es rendir honor a la patria, incluyendo y aceptando a todos por iguales. Angie de Gracia, Telemetro, reporta. El mensaje del IPA